Buenas tardes, estamos de regreso para dar solución al último problema de esta actividad. Entonces, dijimos que vamos a estar jugando ahí con un par de dados. Entonces tenemos un dado y sus seis caras. Y tenemos otro lado y sus seis caras. Entonces vamos a ver qué tenemos que responder. Se lanzan los dos dados al aire. Nos pregunta, inciso A, ¿cuál es la probabilidad de obtener dos números impares? Bueno, dos números impares. Ahí ya sabemos que el número impar es el 1, el 3 y el 5. De este lado también el 1, el 3 y el 5. Entonces tendremos que ver la combinación, por ejemplo, de este 1 con este 1. De este 1 con este 3. De este 1 con este 5. Después, la combinación de este 3 con este 1. De este 3 con este 3. De este 3 con este 5. Después, la combinación de este 5 con este 1. Y así, etc. Y luego ver si podemos combinar este dado con estas otras caras. ¿Ok? Y bueno, para el inciso B se complica más todavía porque nos preguntan, vean. Nos preguntan. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par y un número impar? Entonces, este es par, este es impar, este es par, este es impar, este es par, este es impar, este con este y este con este. Y luego, este es par, este es impar, este es par, este es impar, este es par, impar. Y pues se nos va complicando bastante, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de una manera un poquito más inteligente. Esta es una manera y se puede, pero no es la más adecuada para un curso de matemáticas. Recuerden, tratamos de hacer las cosas lo más rápido posible y aún así nos tardamos bastante en los videos. Entonces, si ustedes recuerdan lo que hicimos aquí para saber el número total de eventos posibles, pues, fue multiplicar el número de eventos que podíamos tener con el dado, que eran 6, y el número de eventos que podíamos tener con la moneda, que eran 2, multiplicamos 6 por 2, 12. Y eso nos dio el número de eventos totales o posibles. Pues para esto, para este caso, vamos a poder hacer exactamente lo mismo y vamos a ver por qué. Bien, tenemos 6 caras del dado. Tenemos la cara 1 de este lado y ese 1 se puede combinar con 6 caras más de este dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cara 2 de nuestro dado 1, dado 2. La cara 2 del dado 1 se puede combinar con 6 caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cara 3 se puede combinar con 6 caras. La cara 4, etcétera, etcétera. La cara 5 y la cara 6. Entonces, tenemos 6 caras del dado, que se puede combinar con 6 caras del otro dado. Entonces, 6 caras por 6 caras nos da un total de 36 combinaciones. Y esa es nuestra... Esos son nuestros eventos posibles. 36 combinaciones posibles. Y ya no hay que estar haciendo tantas cuentas. Simplemente multiplicar lo que acabamos de hacer. ¿Y eso para qué nos va a servir? Pues nos va a servir para crear algo que se llama espacio muestral. ¿Y qué es el espacio muestral? Vamos a ver. Con este número de combinaciones vamos a poder formar algo que se llama espacio muestral. Que no es otra cosa más que el número total de combinaciones. O como lo hemos estado trabajando, nuestros resultados posibles. Ok. Nuestros eventos posibles. Entonces, por ahí si lo escribimos, tenemos... Permítanme. Tenemos... Nuestro dado 1. Nuestro dado 2. Y las 36 combinaciones. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 6 es 36. Entonces las combinaciones son correctas. Son las 36 que dedujimos. Y pues aquí están. En nuestro espacio muestral nos muestra todas las combinaciones posibles. Ahora, ¿qué combinaciones estamos buscando? Pues bueno, estamos buscando las combinaciones para el inciso A. La probabilidad de obtener dos números impares. ¿Cuáles son los números impares? Pues aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3. 1, 1, 1, 3, 1, 6. Aquí no tengo combinaciones de números impares porque vean, tengo 2 en todos los renglones. Y 2 es número par. Entonces llevamos 3, 4, 5, 6. Aquí no hay. 7, 8, 7, 8, 9. Te estaba contando, estos no son. Son impares. Vean, impar, 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 impar. Son 9. 9 combinaciones de números impares que podemos tener. Y pues ya nada más me queda hacer la formulita. Que es el número de eventos favorables, que son 9, entre el número de eventos posibles, que son 36. Eso lo podemos simplificar. Tercera de 9. O novena de 9 es 1. Y novena de 36 es 4. Entonces la probabilidad de obtener números impares es de un cuarto. Y la probabilidad de obtener un número par y un número impar. Pues simplemente tenemos que buscarlo en el espacio muestral. Ya no tenemos que estar haciendo las combinaciones de una por una. Porque ya las tenemos aquí escritas. Entonces solo buscamos un número par y un número impar. Aquí está un número par y un número impar. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Tenemos otro. Aquí tenemos otro. Aquí otro. Entonces nada más tienen que contarlos. Aplicar la formulita. Y escribir su respuesta aquí. Quien tenga bien la respuesta, le voy a contar como punto de participación. Ya saben, tienen hasta... Tienen a más tardar el día de mañana para enviarlo. Y pues eso va a ser un punto extra. Hasta aquí le voy a dejar porque los videos se están alargando bastante. Si tienen dudas, por favor, envíenme un correo. Las podemos tratar personalmente. Y pues esto sería todo para este video. Les veo mañana en las siguientes dos clases. Les veo mañana en las siguientes dos clases.